Se va hablando de cambios inminentes en el gabinete a fin de año, ¿sabes algo de esto? Bueno, probablemente los cambios del gabinete van a ser consecuencia de esta bronca y de cómo se va a ir resolviendo. No es tampoco un secreto que ellos, por ejemplo, en el escenario agrominería, el objetivo es bajarse al ministro, ¿no? Y hoy día lo acaba de decir Javier Descanseco, si es sumamente grave, lo del ministro, ellos están con el Ministerio del Ambiente. Entonces, los cambios del gabinete se van a dar como consecuencia de estas hostilidades. Y el que vaya ganando es el que va a ir haciendo prevalecer su punto de vista. Y eso solamente lo va a poder dirimir a este Ollantumala. Ahora, Tapia también nos dijo aquí que hay, en el entorno cercano del presidente Ollantumala, una especie de trío de la muerte, ¿no es cierto? No solamente denunció a Favre, sino también a Adrián Villafuerte, ¿no es cierto? Y al jefe de la DINI, Víctor Gómez Rodríguez. ¿Cuánto habrá de cierto y cuánto de afán de satanizar a estos personajes? Puede haber ambas cosas. Tengo, digamos, la íntima satisfacción como congresista de oposición de ver que ahora desde el oficialismo dicen lo que nosotros estábamos diciendo, porque estas personas, las mencionamos durante la campaña, duro y parejo. Y Tapia era uno de los que salía a decir que no era verdad, etc. Y ahora resulta que era cierto lo que se denunciaba. Pero también, evidentemente, su resentimiento lo tiene que llevar a decir que se trata de gente inescrupulosa, para tratar de poner la focalización de la opinión pública sobre ellos y tener una venganza ulterior. Obvio que eso también lo ha puesto en el entredicho de que mucha gente le ha preguntado, y bueno, ¿y por qué no lo dijiste en el momento en el que correspondía decirlo? O hiciste las ilimencias que correspondiesen, no solamente cuando se está tirando la puerta. En fin, así es como muchas veces han funcionado las cosas. Y ese también es un tema que debe ser esclarecido. ¿Citará la Comisión de Inteligencia al Congreso a Carlos Tapia? Aquí lo han anunciado. Tú sabes que la Comisión de Inteligencia es una comisión especial, cuyos miembros están durante los cinco años y sesionan solamente en sesiones reservadas. Y nadie comparte sus agendas ni tiene conocimiento de sus reuniones. O sea que, como lo ha anunciado uno de sus miembros, probablemente ese es un tema que se va a tener que tocar allí. Y será un tema recurrente también. ¿Ya cuántas veces hemos investigado el hecho de que los organismos de inteligencia chuponeen, investiguen, sí, hagan reglajes? Y al final no hemos podido encontrar mayor evidencia. Incluso cuando se investigó el tema del ministro, hoy ministro Mora, que fue jefe del Servicio de Inteligencia y que hubo una suerte de reglaje a unos periodistas, no se pudo determinar mucho, salvo en la etapa del fujimorismo. Pero esperemos que ahora sí se pueda encontrar algún elemento de juicio mucho más certero que nos lleve a conducir una certeza, en el sentido de que si los organismos de inteligencia se manejan políticamente o no. Bueno, se ha cuestionado a algunos integrantes de la famosa mega comisión investigadora del gobierno aprista en el sentido de que son o cercanos o exmiembros del APRA, específicamente Carlos Tubino, Pedro Espadaro y Enrique Wong. ¿Cuán ligados han estado estos tres miembros de la comisión al Partido Aprista? Bueno, ni Espadaro ni Tubino han estado nunca vinculados al Partido Aprista. Y al haber trabajado en la municipalidad de Lurín, base aprista, bueno, entonces diríamos que Rosa Mavila también es aprista porque ha sido jefa del INPE del gobierno aprista, ¿no? O el congresista Rimarachín, que ahora tiene un papel tan activo, es aprista porque fue gerente del gobierno regional de Ayacucho con Omar Quezada. ¿Enrique Wong fue regidor de Callao por el partido aprista? No, no, no. Enrique Wong fue diputado aprista entre el 85 y el 90. ¿Y eso no será aprista? Y se fue del partido y fue después candidato de Cicumple y de otros partidos. Es decir, bueno, y Berto Benítez también fue aprista en esa época, o sea, estamos hablando de hace 30 años. En realidad, si esas son las consideraciones con las que creen que van a poder tratar de bajarse la llanta de esa comisión, entonces, a favor le están haciendo. ¿Coincide con verdad que sean los hechos objetivos los que determinan en la investigación de la comisión? ¿Coincide con verdad que es que no hay que poner las manos al fuego por nadie, que todos son susceptibles de ser investigados? Plenamente, coincido. Es sin duda una de las prerrogativas propias de la política, el saber que cuando uno asume un cargo, tarde o temprano tendrá que rendir cuenta de él, ¿no? Y si hay temas que explicar y que colisionan con el código penal, uno tiene que asumir responsabilidades. Y por supuesto que poner las manos al fuego en política es una impudencia. Rómulo León Alegría se va a su casa. ¿Qué te parece? La ley es la ley. Son 36 meses en los que no ha podido ser siquiera acusado. Aquí hay un tema que también hay que poner en relieve. Que hayan pasado 36 meses y no te hayan sentenciado, ya es bastante. Pero a él ni siquiera, no es que no le hayan sentenciado, ni siquiera lo han acusado. O sea, la etapa inicial del procedimiento, y a mí me parece una inmensa ineptitud de parte del Ministerio Público, o falta de evidencias, o qué sé yo. Lo cierto es que la ley es la ley y él tiene que salir. Además, si hace un tres años en prisión, si él fuese condenado, probablemente sea a lo que lo condenen. Entonces no es que este sea un tema también de impunidad o de búsqueda de impunidad, como se ha querido deslizar. ¿Que se vaya a su casa es una buena o una mala noticia para el acto? Bueno, ni buena ni mala. Fue una mala noticia a todo lo que ocurrió en la coyuntura de octubre del año 2008. Sin duda, una mala noticia que además arrastramos en la campaña electoral, y que significó una crisis de poder enviar una candidatura sólida y bien sostenida, y que ahora estamos pagando políticamente con una escasa representación parlamentaria. Es así como, digamos, políticamente se evalúan los temas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Perú 21 en que Gana Perú está regalando empleos a sus partidarios? La hijita de Nancy Obregón tiene una buena chamba, habiendo salido recién del colegio, sin dos años de experiencia, que es lo que la ley pide. Bueno, sin duda. Sheila Obregón, que es la que le ha dado congreso. Sin duda, y este es un tema que también pasó algo inadvertido, porque la coyuntura política a veces lleva a que se hable de otras cosas, pero uno de los primeros decretos de urgencia que sacó este gobierno es un decreto para permitir la contratación por encima de las normas de austeridad, y encima pagar más de lo que la ley señala que se debe pagar a un funcionario público, el decreto 051. Que lo han además convertido en ley en el Parlamento, y hubo una discusión al respecto porque ya íbamos a ver la manera de derogarlo. Y un segundo elemento jurídico con que se han proveído estas circunstancias es que en el Congreso sacaron una norma, pero no legal, no en el Pleno, sino en la mesa directiva, por la cual se exonera al 1% del personal, hay 3.000 personas en el Congreso, al 1% del personal, de todas las limitaciones en materia de austeridad y contrataciones, con lo cual quiere decir que pueden ganar sin techo, o sea, pueden ganar el sueldo que quieran, pueden ser contratados sin requisitos, o sea, si se necesita que el fulano sea un asesor jurídico, bueno, no, pero fulano puede ir con quinto y media, no hay problema, ¿no? Porque han sacado una norma que se los permite, y entonces ahora estamos viendo las consecuencias. Si uno de los requisitos es que no haya nepotismo, es decir, que uno no pueda llevar a sus familiares a la institución en la que está trabajando, seguramente con esto lo han exonerado, ¿no? ¿Qué va a pasar con casos que se están quedando en el olvido? Por ejemplo, Alexis. ¿Qué fue Alexis? Bueno, yo presenté una moción para que se instalase una comisión investigadora del tema de Alexis Zumbana. Fue a la Junta de Portavoces y en menos de lo que canta un gallo la archivaron. En la Junta de Portavoces ni siquiera permitieron que sea el pleno el que archiva la moción. La Junta de Portavoces dijo, no, no, este tema al archivo. ¿Cómo? O sea, como la Junta de Portavoces tiene la facultad de establecer la agenda, pero lo que no puede hacer la Junta de Portavoces es decir, bueno, este tema nunca se va a ver, claro, probablemente te lo pueda estar postergando sin hedíes, pero ellos lo archivaron, y así como si nada. O sea, cuando yo salí después a mencionar el tema en la prensa y lo mencioné y toda la... Al día siguiente salió así chiquito porque ya estábamos con el tema de Chejade. Bueno, esa lógica a veces hace que una cortina tape a la otra, ¿no? Sí, pues. Chejade también le pasó de moda, ¿no? Bueno, pero lo de él está en proceso, ¿no? Ahí está pendiente, probablemente esta semana. Eso lo anunció Daniel Laugataz. Esta semana se vea ese tema, que viene de la Comisión de Ética y además tiene que enfrentar un tema de acusación constitucional. Bien. El tiempo nos ha ganado, Mauricio. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación.